¡Suscríbete al canal! ...porque la madre ha confirmado su asistencia con poca antelación. Yo no obligaba a nadie, ni físicamente ni psicológicamente. Recordemos que la lucha por la custodia sigue allí, en Italia. De momento la tiene el padre de forma temporal, pero los últimos hechos podrían dar un vuelco a la sentencia. Yo los veo a ellos que tienen la presión de un maltratador y que tienen mucho miedo. Esta mañana los dos están citados a declarar en el juzgado de Cagliari... ...y van cargados de pruebas técnicas y psicológicas para quedarse con los niños. Espero que tengan suficiente inteligencia para solucionar esto. Un caso que tardará tiempo en resolverse y los que siguen sufriendo son los niños.